¡Volga, mi Dios! ¡Vaya friocas! ¡Oh, me cago de Dios! ¡Buah! ¡Qué rasco! ¡Vaya, un lobo! ¡Un lobo! ¡Vaya, un lobo! ¡Se ha escapado! Aquí morimos, ¿eh? Sí. Aquí morimos, ¿eh? Aquí está, en la guardia de tímido. ¿Eh? Oye, aquellos padecen nieve. Aquellos quedan blancos, ¿no? No, cocaína. ¿Dónde está el restaurante? Sí. ¿Qué paisaje hay? Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.